Con una inversión de 285 mil balboas, fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la sección de notarías del Archivo Nacional, que es una dependencia del Registro Público de Panamá. Así lo destacó el director Hernando Abranca Rasquilla, ya que el nuevo edificio de la sección de notarías forma parte del plan piloto de nuevo sistema de comunicación a través de telefonía. Gracias. 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 nuevo hogar de la sección de notarías del Archivo Nacional ha sido adecuado para que los protocolos notariales estén resguardados de la manera más óptima, esto incluyendo las adecuaciones de infraestructuras, mantenimiento, mudanza de los documentos y climatización del área donde se encuentra la documentación. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.